Yeeeeeeepale buenas amiguitos y a todos estos son un nuevo Kibitolín de SuperTontacos Deja hacerme el trencito Bueno como vereis parece ser Parece ser que alguien, alguien Madre mía friwadri Alguien ha estado vaciando, no se porque, no se porque Pero... No yo tampoco Tracho tio, decidió Ya tio Me quebo en tu puta Por que provocas a frigo tio? Lo digo yo Joder Por que me provocas? Pobre frigo tio que no tiene culpa de nada el hombrecico Es que yo es que... He paleado mas de lo que tenia que haber paleado Joder Y con esta frase que os he soltado me ha salido un paleado Bueno espero que papá noel o ese pequeño gordinflon de rojo Como invento fruto de coca cola Porque en su origen era verde Vale? Era de origen irlandes Pero bueno, coca cola ya sabéis De todas las propias Espero que os hayan traído muchas cosas Que os hayan hecho muchos regalicos Chito, a ti te esta pagando la bebida refrescante esa base de extractos? Por que? Dices un hombre varias veces Por que dices un hombre tantas veces? Coca cola Eh? Yo no bebo coca cola Que pasa? Que ahora resulta Se me ha roto en pico No Pero no lo diras por el... No, no diras por el... Porque te refresca Ostias! Espera que no lo tenia en el... No lo tenia en el... RACANICO! Ole! Vamos a abrirlo! Nene voy a cargarlo! Coño! OSTION! Coño! Ostras! Un reno y una muerte Y un... Que me muero! Que me muero! Que me muero! Que me muero! Eso es un chiste malo Un poquito de pico Un reno y la muerte Ah! Que es mi... Eh! Eh! Es mi remobra! Como que es mi remobra? Llaman así... Te acabas de dar cuenta? No toques a mi... No pasa nada revive Te odio hijo de puta No, mi sombra... Mi sombra no hay dios que la mate tio Tu sombra es la cansina de cojones Ah! Que yo voy a hacer un... Pero sigue por ahi todavia o que? Que si que si Lo que pasa es que la dejaron encerrada en el nether No se esta en el nether Voy a tirar mierdas O el otro lado pero... Tio! Cada vez que voy a un sitio La encierro Donald Shin Donde estas? Where are you? Estoy que... He ido a cojer una cosa de la quarry Where are you? Toma frigo Y ya le he metido... Ya le he metido... Ya puedo hacer... Toma! No lo tenia! A barbol Es normal para ti Pues mira... Manzana Mira mi remombra otra vez Oli Que puedo hacer ya otra vez el... Oh! 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 Que venga! Jajajaja Vaya coño! Como se llama tío? A gilipollas! Que es lo mejor sabes hacer Ves? Aquí esta tu sombra otra vez esa Como te vuelvas a meter con mi puente te reviento la cara Tengo 3 niveles Necesito mas niveles ¿Alguien ha robado niveles de aqui? Vale! Tomancho ya tienes 3 niveles mas Tomancho tienes un pico con eficiencia que me puede ayudar a hacer esto mas rapido? Tengo un pico con eficiencia 1 y un brick in 1 Aunque me haría falta Pero bueno, da igual Lo de ayudarme a hacer Erebor No, no Frigo, a ver No te lo escupes, aquí hay muchas cosas que hace Frigo, Adri No, si, eso ya lo sé No, Frigo, lo estás haciendo muy bien, de verdad Estoy muy orgulloso de ti Toma la casita Frigo te da Frigo te da Como te odio, macho Yo estoy acondicionando el lock Como te odio Ay, me envenenaste, wey Pero esto que pollas es Pero además mucho, eh Adiós Muere, zorra Adiós Eh, tío Cada vez que digo lo de zorra Me recuerda al capítulo de Ricky Morty Que sale el... Ricky Morty Hostia, que bueno es Ricky Morty, tío Sabes que están ya con la tercera, ¿no? Están ya con la tercera Yo van diciendo eso un montón de tiempo He visto algún capitulín De la tercera De la tercera no, pijo De la segunda De la tercera lleva saliendo Bueno, que si sale, que si no sale Eso dijo ella No, no, eso no lo dijo Oye Aparte de que un burro te folle Que otra rima tiene Que otra rima tiene No, no, es que la cuarri no le queda mucho para terminar, eh Pues cambia la de lado Hay que ponerla en otro sitio No, nada más Ya va rápido de cojones, tío Mira como va de rápido Me cago, hostia No es que necesitaré más chicha Más motores Voy a poner otro motor Me cago en la puta Mira, mira, mira Mira como corro, mira como corro Mira como corro, mira como corro Es que me he comido un pastel Madre mía, el tonacho este, tío Ha comido velocidad hoy Pues que me he comido Ay, ya está Están empezando a despertar mis poderes Sí, sí Tus poderes vascos Tío, ¿en qué hora me he comido las almendritas, sabes? ¿Qué? ¿Qué pasa? Joder Estás a tope, ¿no? Voy a tope Almendras, tronco Al mayor ¿Qué tendrá que ver estar mayor con comer almendras frigo? Esto digo yo, frigo ¿Pero por qué se ataque tan gratuito a mi amigo, tío? ¿Por qué esa gratuitidad a la hora de tocarme los cojones, básicamente? ¿Ese inquina? ¿Eso a qué viene, frigo? ¿Eso a qué viene? A tocar los cojones ¿Y a qué viene? Joder puta ¿Y eso a qué viene? Es así, igual de gratuito que el tuyo Solo que tú no has hecho cierto ¿Eh? ¿A qué viene? Y en el mío, y en el mío también, ¿eh? ¿Viene? ¿A qué viene, frío? ¡Ah! ¿Eh? ¿Eh? ¡Paleame otra vez! ¡Ven, paleame otra vez! ¡Ay, Dios mío! Me fascina También A mí también me fascina Me fascina, dice Me fascina Con la gratuidad Con la que ustedes Gratuitidad Con la gratuitidad Con la que ustedes se meten los unos con los otros Oye, ¿y por qué ahora te lo dicen un argentino maricón? ¡Me fascina! ¿Eso lo dice alguien? Pues el tonacho de los cojones este Aparte de tonacho Pues haga un otro tonto ¡Me fascina! Joder, tío Eres un fascineroso ¡Me vienen con sus boludeces! ¡Hostia, don Jesús! ¡Ay! Que yo lo guarde en su gloria ¿O no? Cheto, sabes perfectamente que ese hombre No está muerto No ¡Fascineroso! Tienes que decirlo, ¿verdad? ¡Sí, tío! ¿Y qué me decís de Que te pego leche? Que te pego El ritma de toda la vida No el ritma 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 No, no El ritma El ritma El ritma, ¿eh? ¡Es el ritma! ¡Hostia! ¡Es el ritma! Mira, no os voy a decir Lo que estoy pensando ahora mismo Porque creo que infrinjo Vale al de ellos Pero vamos, que sepáis Con tu cabeza Que sepáis ¿Eh? Joder, frigo Vaya te ha quedado gratis Al tonachitano este ¿Por qué, tío? ¿Por qué? ¿Por qué? Eh, eh, escúchame Escúchame Tienes una cabeza Muy ingeniosa Que tengo una cabeza Muy ingeniosa Ahora está metiendo El tamaño de tu cabeza Pero bueno, tío ¿Sabes lo que tengo? ¿Sabes lo que tengo de verdad? Yo lo tengo todo Tú no tienes nada Tengo, tengo, tengo Joder, tío Vale, chicos Estoy haciendo el río ¿El río? Voy cruzando el río ¿Es lo que querías o qué? ¿Qué querías? Que te cantáramos Ah, no El río una mierda ¿Habéis visto eso del río una mierda? No De APM No hay mierda Me voy ya Si quieres No pasa nada Me voy No pasa nada Donde no se me quiere Pues si me voy Pues venga Una tarda, gilipollas Venga, frigo Dale Tío, cuando llegues, ¿eh? Joder, tío Pondré algún bloque Venga alguna vez Anda, que se ha ido Que se joda No, no es un tonto menos Tonacho, si de tontos aquí vamos No te da como No hace falta que lo jures Vale, chicos Necesito una mano Ahora necesitas una mano, ¿eh? Es que se me ha ido un poquito de las manos lo de... ¿Lo de picar? ¿Adiestro y siniestro? Cinco, seis Como si no hubiera un mañana Like the one, no tomorrow Yeah And Nikki In the fucking head, man Uno ¡Que no para ninguno! Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, oh, dios Diez, oh, dios Trece Catorce, quince, dieciséis Hasta aquí hay vacías Bueno, pues nada ¿Me sé si es un hermano o me toca vaciar esto yo solo? Estoy vaciando yo el río O sea Parece poco ¡Madre mía, chaval! ¡Ojo, eh! Mira, mira, mira cómo está quedando esto Madre mía ¿Has entrado, has entrado hace mucho que no entra, ¿verdad, frío? No Vale, pasa Pasa, pasa Estoy abajo, un momento ¡Guau, chaval! La, la quarry Eh... Ya estaba quitando más materiales de los que es capaz de absorber el cofre, ¿sabes? Como aquellas chicas, ¿eh? Absorbida, que no veas A ver, voy para allá No, oye, gracias de nada por mi gran trabajo, ¿eh? De nada Con tu gran trabajo ¿Pero qué has hecho, chinché? Madre mía, chaval, cómo quita materiales esto ¿Y lo de antorchas? ¿Por qué? Así cuento Dieciséis para acá, dieciséis para allá Me cago en la hostia, chaval Vale, vale La tonto que me suelta ¡Dios, qué pedazo de quarry que tenemos, tío! Pero qué pedazo de quarry No es porque lo he hecho yo, ¿eh? Que también La verdad, no es por decir que soy el único que hace cosas sutiles en esta serie ¡Qué gilipollitas eres! Ya tenía que decirlo ¡Tonta polla! El tonto a las tres No, 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 no es por eso Pero que, oye Que... Que sí, vaya Puedes ir a la mierda si quieres también Ya, 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 ya que te vas, llévate esta Tienen tu nombre ya ahí puesto Ten guardado el sitio Estamos trabajando con la canción de vericomanía Sí, tío Pues lo único que necesitamos es un poco de sustrato El sustrato es la clave El sustrato, tío, el sustrato... Yo todavía tengo un vídeo por ahí del sustrato ¿Hemos venido a follar? Se lo encontró Mendy en una feria de no sé qué ¿Quién? Mendy ¿Quién es el Mendy? 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 Mendy en una feria de la Mendy? No ¿Retengo menos la cabeza que tú en la vejiga? Ole Ole Madre mía, tío Me quedaría años mirando como trabaja mi quarry ¿Te das cuenta? Sería un quarry ¿Te das cuenta? Su quarry ¿Te das cuenta de eso, frigo? Su quarry No, o sea Me doy cuenta de todo No es nuestra quarry, la quarry, no, no, es su quarry, ¿sabes? Te acuerdo lo que te decía del gilipollas este, es que tiene como una especie de déficit mental Un retraso Sí, aparte, en el que tiene un concepto extraño de la propiedad de Minecraft, ¿sabes? Lo capto Qué pequeña puta mierda de aquí, hostia ya, coño Podríamos tener, podríamos tener dos picos con eficiencia 5, sería de diamante, dos picos de diamante con eficiencia 5 Pues no, pues no Pues ya puede sacar experiencia de online Pásatelo otra vez, siete millones de años en la trampa, si no pasa Claro, corre, tira, mira, tienes algo mejor que hacer, gilipollas Vale, lo de gilipollas ha sobrado, subnormal Joder, tío Bueno, lo de su norma es, gilipollas Payaso Y así entra en un buco y se muere Tío, no me mates tan pronto Aquel otro día, ojo, es que ha sido mucha fiesta, ¿eh? Seguida Y otro día te temí por mi vida Vale, ya he terminado lo que es el río, ahora ¡Liberado el río! Eso es de Isengar No sé Me venía el pelo ¿Quién? ¿Qué mierda es esto, frigo, tío? Este será el río Un río que llega a ocho bloques Esto es tu río ¿Eh? Me río de tu río yo Frigo, me río de tu... Déjame deten con frigo, adri, imbécil ¡Ay, ay, me has envenenido, cabrón! ¡Ay! ¿Qué tal, frigo? Salen una viperina ¡Ay! ¡Por... eh! ¡Oye! ¡Bien! ¡Frigar! ¡No, no! ¡Te mueres! ¡Ahí, dentro! Ahora te vas a convertir en pelota y vamos a jugar al baloncesto contigo ¡Siii! ¡Mírale dónde salga! ¡Mírale dónde! ¡Pero se lo puedes quitar, eh! ¿No tienes pico? Sí, pero no quiero gastarlo en esa mierda Oye, eh... Estaría bien... Sí, viste... Estaría bien que iluminar, amo... Iluminar el hogar Os lo he dicho antes Pero ilumina bien, pedazo de... ¿Se ilumina o qué? Ilumina no bien, es que se han... Que ya están las papas Pedazo del cornoque Ya bien Es que van a salir... Van a salir pumms aquí dentro, tío Como salgan pumms... Ya no hay estumms No, por favor, no... No, frigo, tío Bueno, perdona Hago yo un chiste mal... Chinchetto ha hecho ciento... Y la madre hoy Pero, tío, pero Chinchetto... ¿Por qué lo pone en mi guión? Claro, es que frigo ¿No esto lo has leído hoy o qué? ¿Qué pasa? ¿No ha recibido la copia? Perdón, no... ¿No ha recibido la copia? No, la verdad es que no La actualizada No, es que... No sé, ¿sabes? O sea, estaba ahí... Vale, chicos, es un momento Ya que tenemos la tonti cueva vacía... Oye, el carancho este no ha cerrado el canal, por lo visto ¿Has dejado...? ¿Has borrado todos los vídeos menos tú? O algo así Ah, claro, los que le daban pasta, ¿no? Algo de solidario, ¿no? Ah, sí Qué bonito De todas maneras, yo os voy a dar un consejo de la vida, chavales Ahora que estamos aquí... ¿No insultéis a nadie por la calle? Unos cuantos Primero... Primero que cuando... Si vais por la calle y vais a insultar a alguien Os vais a exponer A que ese alguien tenga mala hostia Tenga el día cruzado Haya discutido ese día con un colega Con la mujer Que se le cruce el cable Que sea el típico tío Al que no le mola, por ejemplo Que le insulten O simplemente que es un descelebrado También puede ser Sí, sí, sí Perfectamente Yo tenía cuidado Tenía mucho cuidado Sobre todo las cámaras ocultas Son muy graciosas Jiji, jaja ¿Eh? Claro Hasta que... Hasta que coge el tío Al que le gastan la bromita ¿Eh? Con el nono es una bromita Es una bromita Es una bromita Y te engancha una hostia Pues que te pone a bailar la jota ¿Sabes? Te viste de torrero A tu puerta planteo un pino Pon, 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 pon Pensando que me querías Pon, 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 pon Me llamaste caranchoa Y te he cruzado toda la mejilla Pues eso Básicamente Que... Si vas de liesto por la vida Pues al final Venga Te puede suceder este tipo de cosas No suele suceder Porque vas por la calle Y llamas carancho a un tío Le dicen Ah, verdad, tío Que es una broma Y el tío te dice Pues ten más cuidadito, ¿no? No sé, ¿sabes? O la bromita es pa' tu puta madre Pero claro Coge a un tío Con el cable cruzado Te enchufa una hostia Que te pone, vamos Es que suena Suena Por Madrid Pasó el sonido Las ondas La onda expansiva Sigue todavía Se está propagando todavía En el espacio En el tiempo Es el segundo Big Bang Lo llaman Es un desvenimiento Pasó como un elucto Que me tiré una vez en una cueva Tío Todavía sigue rebotando ¿Sabes? Madre mía La gente entra en la cueva Y se oye todavía La detergente Y al entrar es Aquí es el legendario Erupto de Tonacho Sí, tío Entras y notas Oye, ¿habéis visto La peli esta De la nueva de Star Wars? Sí Ayer la vi Unos dicen que regular Otros que bien Hay que verla ¿La habéis visto? ¿Tú la has visto, Tonacho? Digo, chincheta No, yo no la he visto Regular, bien Merece la pena Depende Depende del tipo de fan que seas A mí soy muy fan De la guerra de la galaxia Muy, muy fan Sí, soy muy fan Sé que tiene que ver Cuando roban los planos De la estrella de la muerte Es un chico guapísimo como yo, sí ¿No? De eso va la peli, sí, sí Es de Justo antes de la primera peli Que se hizo Uy El 77 Vale Y yo A Tonicueva está casi terminado Bueno, a Tonicueva termina no Quiero decir El vaciao Sí, porque lo demás Llevo 20 minutos aquí Pelando esto Pues eso Depende del tipo de fan que seas Te puede gustar o no Porque No voy a decir nada Pero porque sí A ver A mí Las típicas películas Que la gente dice Es una puta mierda No la veas Y otros que dicen Buah, me encanta Mola que te cagas Esa la voy a ver Sí o sí Pues entonces La vas a ver Cuando alguien te dice Ah, mola que te cagas Ah, mola que te cagas Y todo el mundo ¡Aaaaaaah! Cuando todo el mundo te dice Ah, mola que te cagas Pues también Solo ir a verla Porque había Pero cuando todo el mundo dice Que es una mierda También vas a verla Y cuando todo el mundo dice Que es una mierda Ojo Ojo Ahí ya Ahí ya Yo qué sé Cuidado barro Ojo, nieve Eso es Cuando el río suena Agua lleva Si hay colillas Chincheto Aquí han fumado La peli depende De la persona realmente Si hay colillas Han fumado ¿Sabe algún actor conocido? Eh, no Creo que no Ninguno ¿Conocido? ¿De qué estamos hablando? Conocido Primero En cuanto a Personaje Y segundo En cuanto a actor Yo no voy a decir nada Vale Pues aquí sí sale Alguien conocido De la secuela Hombre De la secuela Debería Alguien Alguien sabe O sea Por lo menos Un personaje sale Es que sale ¿No? Lee ya No, me imagino Si ya robó los putos planos Es la que lo llevaba encima Esa es la que Era adulta Y luego dejó de serlo ¿No? Porque Leía Exacto Exacto Es un chiste Que me ha hecho gracia Fíjate A pesar de que lo has contado tú Con esa cara alpargata Que tienes Y con el poco Con el acejo Que te suele caracterizar Pero mira Me ha hecho gracia Fíjate De la chica Chincheto Yo soy caracterizado Mundialmente Pues no tenés ni puto gracia ¿Caracterizado? ¿Qué? Reconocido Has dicho Soy caracterizado Sí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa conmigo? Déjale frío Oye ¿Me echáis una mano Para terminar esto hoy o qué? No puedo Estoy intentando echar agua Pero no sé ¿Qué quieres hacer exactamente? ¿Por qué lo estás haciendo plano? A ver Lo estoy vaciando ¿Vale? Y luego haremos dependencias Como el de la chica Que es narco dependiente Gracias Básicamente lo que estoy haciendo Es poner todo el suelo igual ¿Por qué? Joder Pues para que quede homogéneo Esa es mi pregunta ¿Por qué? Para que quede homogéneo Si quieres que quede homo Ponle lana rosa Hostia Las máquinas de Tonacho Tonacho, tu máquina ¿Qué pasa con las máquinas, tío? Se lo ha cargado Hostia Ven a arreglarla, por favor Con la puta de oro, hostia Que tenga que estar aquí Hostia, puta Y el cofre se ha caído todo fuera Ahí me voy Qué malo con lava ahí Que no se vea Que parezca un accidente Hostia Ojo ¿Qué pasa, tío? Pues que he llegado al otro lado de la montaña Básicamente, mira Joder, chaval ¿Ha salido por el otro lado? ¿Qué pasa con las máquinas, chinche? ¿Qué has tocado? Nada, era para que vinieras a verlo, joder Me hace ilusión Hostia Pues nuestra montaña no es tan grande como ella, ¿vale? No Pero hay que picar hacia abajo ¡Una men! Madre mía Ahora volvemos a ver ¿Erebor también era una men? Erebor era todo Era el reino de los enanos De Erebor Uy Chinche Sigue stream flechas, ¿verdad? Sí Joder, macho Hay un ojo aquí Que me está tirando mierda Espérate, no tengo ninguna Tiene bastón tampoco Hay bastones ahí O sea, para utilizarlos contra la mierda esa ¿Multa chandal? Taratatatatatatatatatatam Tachin, tu zona de máquinas hay que moverla Me ha quitado un corazón, eh ¿Qué? Tu solar de máquinas hay que moverla Hay que moverla A la mierda, ¿no? Sí, ya sé que hay que moverla Pero no sé dónde Primero decirme dónde Y la muevo donde sea Pero muevela donde no estorbe No sé, es que no sé No No me parece bien Necesito... Muevela donde estorbe, por favor Vamos a ver un sitio donde ponerla Y la pongo donde sea Me molesta este portal, Ale ¿Me ayudas con esto? ¿Qué quieres hacer? Quita el portal Venga, Frigo, ayuda, por favor He intentado matar al bicho del ojo Joder, que ya voy yo, pero dale con una vara Estoy en ello ¿Por qué habla así, Frigo, Ale? No lo sé, tío Joder, macho, es que me está gritando ¡Una vara! Os dije que le quitarais la vara No, porque es tonto Es verdad, tío, a ver, ya está bien Ya vale de meterse con el payaso de tonacho, tío Que luego tiene su corazón Pero es que no ha visto el Señor de los Anillos Yo qué sé, no lo he visto Lo he intentado ver, pero es que me quedo siempre dormido Tengo que saber a las 5 de la mañana Después de llegar borracho a casa Como una puta Cuba No La verdad es que se ven las pelis Empiezo la peli y siempre me quedo dormido Vale, vale, vale Quita el frigo Vale, bueno Ya te ha quedado a gusto Pues más o menos O sea, no del todo No del todo O sea, mejor hago los enanos Esto, las estatuas fuera de cámara Y ya está Fuera de cámara Fuera de cámara No, no, con el creativo Con el creativo Uy, Dios mío Ah, pues entonces dilo claramente No mientas a tus viewers Pero si no estoy mintiendo Para empezar, es chincheto No mientas a los A los A los A los A los A los apeluchados Pero es mentira Que lo voy a hacer fuera de cámara, acaso Y la verdad Vas a usar El creativo No, no, sin creativo, frigo Es verdad, sin creativo ¿Qué cojones? Es verdad, verdad, sin creativo, sin creativo Yo no hago nada con creativo ¿Y vosotros? Que me Deja de faltar Que me pervertís Mentira también, eso Porque yo podría decir muchas cosas, ¿eh? ¿Qué dices? Vaya, vaya momento Que parece que va a tirar Va a tirar de la manta Cuidado, ¿eh? Digo más La corrupción está aquí también La corrupción está aquí también Tenemos a nuestra propia Rita Barbera Aquí en el mundo Efectivamente El súper tontacos Rita tontaca Y tengo los nombres Madre mía Friwadri el nombrador Así que ya podéis darme un millón de euros Un millón de pollas Te vas a llevar Bueno, bueno, también me vale Ese te vas a llevar Por gilipollas ¿Vas a matar a... ...de hombres? Vale Pues más o menos Más o menos Más o menos Tío, porque hay una... Una... Ahí está, la tengo Una saltarina aquí Ok Ahora hay que mover cosas Hay que hacer habitaciones Hay que sacar estos cultivos de mierda de aquí Porque de comida no... Los cultivos tienen que estar fuera Evidentemente Hay que hacer... Hay que hacer... La... Los cultivos no tienen que estar fuera Chinchete Por algo están dentro ¿Por qué tienen que estar dentro? Porque hay mucho bicho que los rompe No te acuerdas? Adiós Que lo puedo pegarle Ver aquí Que lo mando yo anda Te vas a llevar toda la caña de azúcar No Oye, ¿por qué este agua está tan mal puesta? Estoy en ello Joder, macho La madre que lo puedo... No, no... En fin, chicos Voy a tardar un montón en hacer esto Like, favoritos, comentad Y espero que en algún momento Super Tontacos Que es como se llama la serie Adquiera Te convierta en Super Tontacos En Super Tontacos Porque no estamos haciendo una puta mierda En fin Like, favoritos, comentad Y nos vemos tomorrow En el canal de quien corresponda ¡Hasta luego! De todo, Nacho Adiós 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 Adiós